¿Qué es la enfermedad neurológica crónica? Nuestro organismo, en este caso motor, a la respuesta del nervio. Aunque es la enfermedad neurológica crónica más frecuente en jóvenes de toda Europa. Últimamente la media ha bajado un poquito, quizá un poco más por los diagnósticos mucho más prematuros que se hacen. La gente acude antes a su médico. ¿Alrededor de los 30 años podemos decir? Sí, la media siempre se ha movido entre los 20 y 40, quedando un poco ahí a los 30. La enfermedad suele comenzar con brotes, pero la pérdida de la vista, la fuerza o el equilibrio suelen ser factores determinantes. Ellos empiezan a notar que arrastran un poquito más su cuerpo, que su cuerpo no se mueve al ritmo al que están acostumbrados a moverse normalmente, al ritmo que nos movemos siempre. ¿El equilibrio o la fatiga también es otro de los síntomas? Suele cursar ya un poquito más a la larga, síntomas ya más motóricos empiezan a aparecer después. Al principio suelen ser sensaciones más subjetivas, algo que no entienden muy bien, que es el equilibrio y la coordinación quizá, unido a la fatiga, empiezan cuando ya llevan un poquito de tiempo. Por eso es fundamental mantener una rutina diaria de ejercicios motóricos, de movilidad, coordinación, aunque muchos ven también afectada su capacidad de lenguaje. Por eso es fundamental la intervención de un especialista del habla. Una labor que actualmente realizan asociaciones como la de Móstoles, que cumple 10 años ayudando no solo a enfermos, también a uno de los sustentos básicos, los familiares. Una enfermedad muy dura para los afectados, por supuesto, pero los familiares también, porque ellos en mayor o menor grado tienen una cierta dependencia de alguien. Entonces, evidentemente, los familiares tenemos que estar pendientes de ellos y ayudarles en lo posible. El padre de Carlos sabe muy bien lo que significa enfrentarse a esta enfermedad. A su hijo le llegó a los 30 años, en el mejor momento de su vida. Ahora mismo, ¿tratamiento preventivo no existe? ¿Preventivo no? O sea, ahora mismo los tratamientos que hay no son ni preventivos ni curativos. Son simplemente, digamos, un poco paliativos y para intentar frenar los síntomas de la enfermedad. Esta enfermedad normalmente va por brotes y lo que se trata de hacer con los tratamientos que hay actualmente es frenar los brotes, que se distancien más o frenar la enfermedad. En algunos casos se llega a frenar en mucho tiempo, pero no hay curación porque incluso el motivo claro no se conoce. Y es que hasta el momento el tratamiento es tan solo farmacológico y el diagnóstico a través de una resonancia magnética, las únicas herramientas de que dispone la sanidad pública para los más de 4.000 afectados en la Comunidad de Madrid. Por eso hoy, en el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, han salido a la calle para recordar que se necesita investigación y también inversión. Carlos, en un día como hoy, que es el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, ¿vosotros qué reivindicáis? Que encuentren la solución. Primero que encuentren la solución, ¿no? Sí. Que encuentren un tratamiento que cure esta enfermedad. Nos vendría bien, la verdad. Pero debe ser muy complicado. Difícil, pero seguro que no será imposible cambiar el curso de la enfermedad y modificar el número y la severidad de los ataques, además de la pérdida.